Vale Ehm... Chat, los que cada vez que veis unos bárbaros de elite Empezáis con No elijas el camino de la homosexualidad De verdad, es una broma muy cringe O sea, es que Como tratar No sé, de algo insultante La homosexualidad Verlo ahí en el chat me pone un poquito nervioso O sea, que sé que es una broma Que ya lo sé, que ahora empezarán a decir Ay, ven y...